El centro de votación instalado en el Centro Escolar INSA de Santa Ana fue uno de los que tardó en ser habilitado para ejercer el sufragio. Sin embargo, eso no impidió que los ciudadanos que asistieron a primera hora ejercieran su derecho. Bueno, siempre hay atraso y el deber del ciudadano tiene que esperar para ser paciente, porque las cosas a la carrera no se pueden hacer. Y para mí es un evento cívico y como se llama, deber de todos los ciudadanos salir al voto, porque el voto es libre. Otro ejemplo de civismo lo dieron los adultos mayores. Pese a su condición física, no desistieron de ir a votar. Sí, es cierto, es que todos tenemos derecho, ¿verdad? Y obligaciones. Entonces todos necesitamos dar el voto. El voto es deber que tenemos que cumplir. Solo en el municipio de Santa Ana se habilitaron 39 centros de votación, de los cuales 35 fueron centros educativos. Junto al Centro Escolar INSA, la Escuela Rafael Álvarez Lalinde también aperturó pasada las 7 de la mañana. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas, ATV Noticias. Gracias. 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 Gracias.